La presidencia del presidente Vicente Fogg fue inaugurado en el Instituto de Nutrición y Salud Kellogg, el cual es un vínculo entre la empresa y los mexicanos y un referente en materia de investigación y desarrollo de nuevos productos nutritivos. La razón por la que Kellogg está apoyando esto es simplemente porque en México no hay ninguna otra empresa de alimentos que tenga la tradición, la experiencia y el compromiso en nutrición que Kellogg es. Kellogg, verdadera experiencia en nutrición.